Buenas tardes amigos de Revista de la Una, estamos en el segmento de Humano y Punto, y este día nos congratulamos en que haya regresado Rosy, después de unas largas vacaciones en el hospital. Sí, sí, yo también estoy muy contenta de estar aquí, porque pues estoy todavía en la compalecencia después de mi cirugía, y pues feliz, feliz de retomar esto, que es de las cosas que más me gusta hacer. Te extrañamos mucho. Yo también. Te agradecemos mucho, casi que en ambulancia amiga, pero llegaste. Casi que en ambulancia, pero aquí estoy, saludándolos a todos, con mucho cariño, con mucho gusto, y sobre todo muy, muy, muy emocionada de poder estar aquí y reiniciar con las cosas que nos gustan hacer. Nos quiero mucho. Ustedes también, bienvenidas a ti, bienvenidas a todos. Para nosotros es un placer tenerte, y bueno, está Ani, como siempre. Hola, hola, ¿cómo están? Y ahora tenemos una invitada, que es Ana Paola Romero. Ella es parte del equipo del Diplomado de Imagen Personal, Revención 360, y viene a hablarnos sobre nutrición. Así es. Bienvenida, Paola. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. El programa de hoy es, dime quién eres, y te diré qué comes. Dime lo que comes, y te diré quién eres. Sí, así es. ¿Cómo era, Ana Paola? Dime lo que comes. Dime lo que comes, y te diré quién eres. Ah, les dije que me tenían que ayudar. Agárrense, porque hoy van a saber quién es la realidad. Claro. Una partecita. Ok, a ver, dinos, Paola. Cuéntanos, ¿cómo trabajas tú la nutrición? Porque normalmente, los nutriólogos siempre llegas y te toman medidas, te dicen cómo está tu grasa muscular, te explican qué tienes que comer y cuántos gramos, y de verdad, de pronto esto es tan cansado. Entonces, a mí me gustaría saber cómo es que tú lo manejas. Sí, mira, la nutrición que yo estoy dando, bueno, cuando se dio la carrera, primero fue como la nutrición, digamos, convencional, ¿no? Que vas con el nutriólogo, y luego ya te hace un plan de alimentación, dependiendo de cómo está tu estado físico, tu estatura, de tus hábitos de alimentación, y en base a eso se reestructura una alimentación sana de acuerdo a lo que tú necesitas, ¿no? Pero, ya viendo de acuerdo a experiencias que yo tuve en vida, pues me di cuenta que la salud, en el aspecto de nutrición, no solamente se basa como en la parte física, en la parte fisiológica, y en la forma de tu cuerpo, sino que va más allá. Entonces, pues empecé yo, la vida me fue conectando con diferentes cosas, y una de esas fue las flores de Bach. Entonces, dentro de las flores de Bach, yo de niña era una persona muy enfermiza, ¿no? Muy aprensiva, muy enfermiza, gripas, padecía mucho de mala digestión. Entonces, llegó un punto en que fui con una persona que me dio flores de Bach, era psicóloga, y me ayudó muchísimo así, como que tuve un cambio muy fuerte a nivel físico en cuanto a mi salud, desde mi digestión hasta cuestiones de gripales, y me ayudó mucho. Entonces, esta persona me dice, ¿por qué no estudias las flores? Porque muchas veces, al tratar las emociones, las personas bajan de peso casi automáticamente, ¿no? Claro. Entonces... Sí, porque mucho está más conectado a la parte emocional que ni siquiera a los hábitos alimenticios. Estamos de acuerdo. Sí, los hábitos influyen mucho, pero sí hay una parte emocional que viene desde que estamos niños, ¿no? Y cosas que vamos viviendo en el presente, y eso influye en lo que estamos comiendo y también cómo es la forma de nuestro cuerpo. Entonces, pues ya me metí a estudiar mi certificado de flores de Bach con el doctor Eduardo Greco, y ya llevo tres especialidades, y aunado a eso, después me conecté con lo que fue el Reiki, que es trabajar por medio de energía, por la transmisión de las manos. Entonces, el Reiki da como mucha armonía, tanto en tu cuerpo físico, tu cuerpo mental, tu cuerpo emocional, tu cuerpo energético. Entonces, lo que consta en sí, la consulta de nutrición es sí, la consulta, digamos, convencional, pero también veo esta otra parte de qué cosas detectan el paciente que están contribuyendo en sus hábitos de alimentación. Por ejemplo, a lo mejor hay una persona que tiene insomnio, ¿no? Y por el insomnio, no puede dormir bien, le cuesta trabajo levantarse temprano, y eso contribuye a que no se pueda levantar para hacer ejercicio. Por ejemplo. Por ejemplo, entonces desde ahí ya trabajo yo, a ver, ¿qué está pasando con ese insomnio? Perdón que te interrumpa, o en el insomnio, pues, ¿qué hago? Trabajo por el vasito de leche, pero ya estaba lavar de chocolate al lado, y digo, ¿qué tomo? No, en una de esas también. Sí, también ya uno cuando no puede dormir y ya pasan las horas y uno está despierto, pues ya otra vez empieza ahí el estómago a pedir alimento, ¿no? Sí. Entonces, como cuestiones así, hasta cuestiones de no puedo dejar el refresco, por cuestiones de aprendizajes que tuvimos en la familia. Oye, o el consumo de refresco también por los problemas de azúcar, que pueda tener una tendencia a tener una hipoglucemia o una hipoglucemia, ¿no? Sí, también, como esta búsqueda del azúcar por necesidad de que el cuerpo pide, porque ya tiene una tendencia a tener hipoglucemia. Entonces, ya viéndose la consulta, ya empezamos a indagar en esos temas y ya se verá sus flores para que sea un complemento a su consulta de nutrición, no nada más como en la parte de alimentos, hábitos, y que te vaya bien y suerte. No, es trabajar en conjunto. Qué maravilla, fíjate que les comparto que ahora que estoy en este proceso de recuperación, pues mi apetito ha cambiado enormemente. O sea, enormemente, enormemente. Yo hoy le decía a mi mamá porque me llevó mi comida y deposté un flan y no quise el flan. Entonces, como digo, ¡ay, qué impresión, mamá! O sea, antes me podía comer uno, dos, tres, cuatro flanes. Yo siempre he sido tendencia a engordar muy comelona y le decía a mi mamá, ¡híjole, qué impresión que eso que hacía antes! Que era comer a lo mejor hasta de más. Hoy no puedo, pero usted también, pues que es el proceso de recuperación, el estado emocional, el estar ahí, el tener que comer ciertas cosas. Entonces, qué interesante que tú puedas integrar esa parte emocional que a lo mejor en un proceso de alimentación natural ni te das cuenta. A lo mejor yo que estoy sensibilizada, antes me doy cuenta que están influyendo mis emociones en mi alimentación y que está influyendo mi estado general de salud y lo tengo muy claro. Pero cuando simplemente comes, dices, ¡ay, pues como porque se me antoja! ¡Como porque tengo hambre! ¡O no como porque no quiero! ¿Sí? Y que tú hagas una concientización, así que padre, yo voy a ir contigo. Bueno, pero no estás en el diplomado. También me imagino que en tu consulta también llegan personas con un problema contrario, más bien de desnutrición muy fuerte, personas también con problemas de anorexia, con problemas de bulimia, que ese es otro rollo, que es la contraparte. Fíjate que sí que padre que preguntas eso, porque normalmente nosotros tenemos idea de que solamente cuando estás con sobrepeso es cuando vas a nutrir. También del otro. O sea, finalmente son trastornos de la alimentación. Claro. O de un lado o del otro. Sí, claro. Y a lo mejor a veces no va un paciente o no se le diagnostica como un trastorno de la alimentación, simplemente son como detallitos que tiene en su vida diaria que conformaron un hábito y que hay que ver qué está ahí, por qué está ahí y si está afectando, cómo empezarlo a modificar hacia el bienestar del paciente para que influya en su alimentación y finalmente como consecuencia se va a representar en su estado físico. Oye, Paola, otra de las cosas importantes que me parece es que los hábitos son creados en la familia. Y esto, alguna vez platicando tú y yo antes de trabajar en el diplomado, hablábamos sobre esta, la influencia que existe en la familia para los hábitos alimenticios. ¿Qué es lo que sucede con esto? A ver, ¿cómo es que repercute en la alimentación? Bueno, pues, cada uno de nosotros nacemos como en un núcleo familiar, ¿no? Entonces, en este núcleo, a su vez, nuestros papás pues se vieron influidos por sus papás y por los abuelitos. Entonces, realmente, parte de nuestros hábitos más fuertes que tenemos, o a lo mejor nos cuesta más trabajo cambiar, es porque lo aprendimos en la familia, ¿no? Si en mi casa siempre hubo cierto tipo de bebidas o si había mucho pan o había dulces, pues eso ya se conforma desde que somos niños y tiene una, como que representa algo importante, ¿no? Desde, porque así lo vivimos y así crecimos con eso. Sí, sí, sí. Y vamos creciendo como adultos y lo vamos haciendo inconscientemente y ya cuando vamos con una persona que nos ayude en la alimentación y nos dice, oye, ¿sabes qué? Híjole, este juguito ya no es tan sano o tanto dulcecito ya no es tan bueno, pero uno dice, híjole, es que me lo va a quitar y me voy a sentir mal. Oye, estoy acostumbrada y ¿cómo le voy a hacer? Oye, Paola, fiel con mi familia. ¿No? Sí, este va a facilitar. Claro, no estoy repitiendo los mismos patrones. Yo les he platicado, yo les he compartido mucho a ustedes. En mi caso muy personal, una persona en una ocasión me dijo, es que ¿sabes qué? Para ti, Anel Aine, la comida tiene una connotación amorosa. Dije, a ver, a ver, ¿cómo? Y sí, tiene toda la razón. Es una persona que me conocía muy de cerca y sabía cómo era mi sistema familiar en esta parte. Mi papá me daba amor por medio de la comida. Bueno, ahí vamos a parar ahora. ¿Ya se está tomando unos taquitos? Ahorita les sigo contando. Sí, ahorita seguimos, continuamos. Ahorita volvemos. Ahorita volvemos, en un momento.